hola mis amigas y amigos bienvenidos a este canal en este vídeo vamos a aprender cómo hacer tintas al alcohol caseras para efecto petri escogí tres cosas para hacer el experimento el primero es con sharpie que el segundo es con óleo y el tercero es pigmentos para resina voy a usar alcohol el alcohol que encuentran en la farmacia este es de 70 grados y lo encuentran en cualquier lugar voy a llenar mis contenedores que funcionan como gotero y voy a romper la punta del sharpie para poder poner lo que está adentro en el alcohol esta no fue la forma correcta de hacerlo enseguida les muestro cuál fue la forma correcta de hacerlo yo reprobé mi clase de química porque bueno ustedes saben qué pasa cuando mezclas aceite con alcohol entonces me costó muchísimo muchísimo mezclarlo ahora este voy a usar estos pigmentos para resina y voy agregando gotitas y haciendo pruebas hasta que me guste en qué tono queda la tinta recuerden mezclar muy bien porque tiende a bajar la tinta es mucho más pesada que el alcohol y siempre hay que mezclar aquí cuando hago la prueba me doy cuenta de que necesito más y sigo echando algunas gotitas más y vuelvo a batir y vuelvo a probar la tinta hasta que me guste bueno esta es la parte en la que les digo que reprobé química porque ciertamente el alcohol y el aceite pues no se mezclan y batí y batí y batí y batí y soltó muy poquito pigmento le puse más obviamente lo saqué del gotero para poder mezclar mejor y luego lo volví a poner pero no funcionó batí y batí y batí por mucho tiempo pero tenía que hacerlo en pro de la investigación ahora vamos a hacer las tintas blancas he investigado pero en realidad no encontré nada solo sé que es difícil hacer una tinta al alcohol blanca que funcione para efecto petri y aquí voy a usar tinta acrílica y pigmento blanco para resina en la botellita grande esta es la mejor idea o la mejor forma de sacar la tinta del sharpie hay que ponerlo en un vasito y hay que partir en dos o tres mitades la tinta una vez que hice mis tintas las dejé reposar 24 horas y ahora sí vamos a hacerlo divertido preparo un poquito de resina traté de usar los mismos colores para identificar las variantes en el experimento ustedes saquen muy bien las burbujas porque yo fui bien flojita y no lo hice adecuadamente mi investigación me llevó a descubrir que calentar la resina antes de poner la tinta al alcohol es bueno para lograr el efecto petri sí sí conozco la salida recuerden que hay que batir muy bien las tintas antes de usarlas cada vez que las uses muy bien y va a empezar lo divertido voy a empezar a agregar gotitas recuerden que las puse en orden para identificar que usé en qué lugar y después no sepa qué pasó ahí pero voy a agregar la tinta con sharpie la tinta con óleo y también la tinta con pigmento para resina aquí en la parte de abajo voy a poner la tinta que fue hecha con tinta acrílica y en la fila de arriba la que fue hecha con pigmento para resina diviértanse tremendamente cuando hagan esto a mí me encanta y también les pido que me dejen en comentarios si han hecho algún experimento así y que ha resultado si quieren que haga algún experimento con otra cosa o que les gustaría ver en el canal a mí me gusta mucho escucharlas o verles en los comentarios de verdad que hacer este trabajo es la cosa más divertida del mundo a mí me encantó hacer esta prueba y espero que ustedes también la disfruten mucho recuerden usar cantidades suficientes con el alcohol no importa tanto se agregan muchas gotas si fuera pigmento puro entonces si estamos en problemas pero como no lo es estamos bien antes de desmoldar quiero decirles algo suscríbanse por favor dejen un like un comentario compartan el vídeo a quien crea que le puede interesar gracias 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 y de verdad muchas gracias por su apoyo muchas de ustedes ya lo saben pero muchas de ustedes que son nuevas quizás no lo sepan cuando usas un molde y el molde no brilla o no es brilloso por dentro no tiene brillo las piezas de resina van a salir igual entonces voy a poner un dooming o una capa delgada de resina para que recupere el brillo también se puede pulir pero esto es realmente desgastante para mí el único problema es que usé un pincel que usé previamente para limpiar una base o algo así y tenía polvito entonces quedó mal un poco el dooming pero ustedes háganlo adecuadamente por favor el primer descubrimiento que logré con este experimento fue que la parte de atrás de las piezas que se hicieron con la tinta acrílica o el botecito pequeño de pintura blanca de tinta blanca perdón quedaron pegajosas pero no es que no haya curado la resina sino que se quedó en la superficie la tinta que hicimos con la tinta acrílica y ahora sí vamos al review o a la revisión de cómo quedaron nuestras mezclas con nuestras tintas caseras esta primer pieza es de alcohol con sharpie y también el blanco con tinta acrílica me encantó cómo se fusionaron los colores o difuminaron entre ellos no sé esta pieza por detrás quedó un poquito pegajosa pero está completamente curada la resina una de las cosas que más me gustó de esta pieza es que tiene un efecto muy padre que es como de atardecer si se dan cuenta hay un halo naranja ahí y cuando lo mueves es como si estuvieras viendo el atardecer en esta segunda pieza descubrimos que el óleo se desapareció el color que le pusimos con la tinta de óleo no funcionó y se ve muy equis esta pieza solamente con blanco embarradito por ahí pero esta pieza con tinta acrílica y pigmento para resina en violeta si fue una sorpresa porque se ve como el fondo como con un musgo color morado algo que destacar sobre esta tinta o pigmento para resina es que no pierde el color y se ve una especie de efecto petri muy chiquito pero si lo ves en el fondo se ven como cabellitos y a mí me gustaría usar esta pieza cuando haga fondos para galaxia o el universo y planetas es un cosas así creo que se vería muy padre con eso ustedes qué piensan esta pieza también es con pigmento para resina violeta pero ahora el blanco es con pigmento para resina y creo que es aquí en donde logramos nuestro cometido el efecto petri se empieza a ver y creo que lo hicimos chicas y lo hicimos bien logramos una tinta casera que pueda darnos el efecto petri que estábamos buscando como ven ustedes les recuerdo que con esta tinta violeta con pigmento no se pierde el color si ustedes tienen un color sólido en alguna pieza usen esta el fondo está completamente curado esta penúltima pieza es hecha con el óleo que desaparece el óleo mágico con alcohol entonces aquí también logramos el efecto petri entonces nuestra investigación nos llevó a notar que en realidad lo que logra el efecto petri es la tinta con pigmento para resina exactamente no sé ustedes pero yo considero que el óleo o el alcohol que tenía de más hizo que se alegra que se lograra perdón un efecto de celdas adentro que se ve distinto a lo que vimos antes ustedes qué piensan y por último tenemos nuestra tinta con sharpie y el blanco con pigmento para resina blanco creo que esto es lo que más se acercó al efecto petri que conocemos porque el sharpie si cambio de color a diferencia de el pigmento para resina y se ve cómo empieza como a caer gotitas por dentro de la resina y creo que logramos chicas también en esta pieza un efecto petri lindo con nuestras fabulosas tintas hechas en casa esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que estos tips les ayuden a hacer cosas bonitas y también que me puedan compartir su trabajo a través de las redes sociales por favor regálame un like o suscríbete o comparte me dio muchísimo gusto tenerte hoy nos vemos la próxima bye bye y Gracias por ver el video.